Si ella quiere tomar esa bandera también y todo, pues que lo haga, al final la verdad sale a la luz y como le dije a ella, no es primero la víctima, es primero la verdad. Ginny Hoffman quería de Navidad que Daniela le quitara la demanda, pero le cayó la boca. Soy tarde, tiempo al tiempo, sabemos que en esta vida todo es con tiempo. Entonces si ella dijo algo de mí, pues que primero se informe bien, eso fue lo que le dije, que primero formate bien porque lo que estás diciendo está mal. Ginny Hoffman expresó cuál era su deseo navideño, y era de que Daniela retirara la demanda en su contra, pero fue sorprendida por la respuesta contundente de Daniela. Además, ahora Daniela ha salido a revelar cuál fue la razón detrás de su participación en el reality, aquí te lo contaremos todo. ¿Cuál es la percepción sobre si Daniela se está convirtiendo en la villana de la historia o simplemente cumple con su deber? ¿Creen que, en esta temporada propicia para el amor y el perdón al cerrar el 2023, ha sido un año particularmente difícil para muchos, especialmente para Daniela y su padre Héctor Parra, quien enfrenta acusaciones de su otra hija? ¿Cómo interpretan las acciones de Daniela y su papel en este complicado escenario, ven espacio para compasión y reconciliación en medio de las tensiones familiares y las adversidades del pasado año? Actualmente, Héctor Parra está cumpliendo una condena de, 10 años y 6 meses por corrupción de menores en el reclusorio. Esto es lo que se conoce hasta ahora. Claramente, fue un año sumamente complicado para su familia. En este contexto, ¿creen que Ginny podría estar buscando el perdón de Daniela durante esta temporada de amor y perdón como una especie de tregua familiar? ¿O piensan que existen tensiones más profundas que podrían complicar la posibilidad de reconciliación en medio de esta difícil situación? Recordemos que Daniela presentó una denuncia contra Ginny Hoffman y Alexa Hoffman, su hija, por el tema de cómo ocurrió la transgresión de omisión. Esta consiste básicamente en que, si ella tenía conocimiento de la transgresión en su hogar, ya se ha demostrado de diversas formas que es inexacto, es decir, que carece de las pruebas suficientes para culpar a Héctor Parra. Sin embargo, él persiste en medio de toda esta controversia, y la disputa principal con Daniela es por el motivo de por qué lo ocultó. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación y la validez de las acusaciones? Bueno amigos, antes de que termine el año, Daniela ha realizado diversas acciones para apoyar a su papá. Lo más reciente que la vimos hacer fue en el programa, Las Estrellas Bailan en Hoy, donde se mostró muy empoderada al ganar. Sin embargo, ha surgido cuestionamiento acerca de si su victoria se debió más a la popularidad que generaba para la empresa, que a su habilidad para bailar. Algunos argumentan que su caso, más que por su destreza en el baile, conectó más con la gente, evitando que fuera percibida como perdedora. ¿Creen que la gente la consideró ganadora no tanto por su destreza en el baile, sino por la conexión emocional con su situación? A pesar de las críticas, indiscutiblemente hizo un gran esfuerzo, y ganó. ¿Qué piensan sobre su actitud empoderada y cómo le afecta esto a Ginny Hoffman? Entonces, esto pues no le agrada ni a Ginny Hoffman ni a la hermanita, e incluso la hermana pues andaba ahí peleándose con la televisora. En su mensaje, la hija de Ginny Hoffman cuestionó los valores de Televisa y del programa, Hoy, asegurando que promueven, falsamente los valores familiares, y calificando a su padre como, un agresor y delincuente, confirmado y sentenciado por las autoridades. También dirigió fuertes críticas hacia los presentadores del matutino, etiquetando específicamente a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, y la productora Andrea Rodríguez. Nunca voy a entender cómo las y los conductores y productoras se conmueven al mencionar su nombre, indicó. Porque, al final, pues, en todo el programa, la gente que estaba allí adentro demostró el apoyo que le tienen a Héctor Parra, y eso no le gustó en absoluto. Resulta que Ginny y Alexa tienen una solicitud legal desde el 6 y 8 de noviembre, cuando fueron citadas ante la autoridad para que atendieran todo este tema ante el Ministerio Público, sobre la querella y la carta de investigación, y todas estas cosas que tienen que hacer. Esto fue lo que anunció el abogado. No obstante, cuando le preguntan a Daniela sobre la petición de Ginny, ella respondió que todavía sigue con la querella, y que no le cumplió con el regalito de Santa Claus a Ginny Hoffman. Porque ella ya quería que ya todo esto se le olvidara. Pues, no. Ahora sí, ya quiere ser muy buena gente. ¿Creen que realmente busca la reconciliación o solo quiere olvidar el asunto? Porque, sabemos que lo primero que hizo cuando pasó todo este rollo, en lugar de denunciar correctamente, lo que hizo fue ir a una revista a vender el chisme. Entonces, esto fue lo que dijo Daniela. No se equivoquen, porque no quiero decir con esta contrademanda o con esta solicitud legal que le estoy poniendo, no quiero decir que mi papá sea culpable. Sino que, pues, a ver si esta vieja tiene tanto ovario para andar afirmando que esto pasó, porque no tuvo tanto valor para denunciar en su momento. Obviamente, después de estas declaraciones, Ginny no ha hablado mucho del tema. Además, si los abogados le permiten o no, pues, ¿qué le va a decir? Vergüenza le debería de dar salir a esta señora. Resulta que la querella sigue en pie amigos, y que si le están dando seguimiento, y que esto lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Expresó Daniela. Sin embargo, la hermana, andaba haciendo un merequetengue, diciendo y reclamando a la televisora, bien tonta al pensar que la televisora le iba a prestar atención. Alexa les dijo que andaba apoyando a un delincuente, en este caso, a su papá. Y dijo Daniela, pues yo le callé la boca, porque no tuvo que decir nada, o sea, las cosas cayeron por su propio peso, las cosas se acomodan solas, y no tengan duda de eso. Y pues al final, Daniela no dijo absolutamente nada, ella solamente se dedicó a trabajar, y eso es muy honrable. Mientras ella estaba trabajando, las otras estaban tirando veneno, todo el rencor que traen por dentro. Daniela afirma que ellas albergan en sus corazones aborrecimiento y rencor, mientras que ella ha optado por trabajar y ganarse el aprecio de la gente. Contrariamente, se muestra muy contenta y agradecida con la televisora que le brindó apoyo y visibilidad, lo cual efectivamente le permitió llegar a más personas que se sumaron a su causa. Ahora, comprenden la postura de Daniela y respaldan a Héctor, reconociendo que las acciones de Ginny Hoffman son impulsadas por el odio, buscando desacreditar a Héctor. Y hasta donde pudo llegar verdaderamente este sentimiento, que tuvo la capacidad de contagiar a su hija y, además, hasta llegar a confinarlo. La verdad esto es realmente impactante. Resulta que Daniela ahora reveló que la razón, y la motivación principal de su participación en este reality, todo lo hizo por su papá, aunque no fue nada fácil, pero lo importante para ella era que su papá la estaba viendo desde el recinto de seguridad. Él llevaba su tablita de calificación y le daba feedback, aunque no le tocara participar ese día. Él no se perdía el programa, así que para él también era diversión y motivación. Claro, de eso se trata. Al final, ella lo hizo con este propósito. Daniela expresa que, aunque no estén juntos físicamente, se siente cercana a su padre. Al final, según ella, se trata de proporcionarle un buen momento, no solo a su papá, sino a toda la gente que ve estos programas como entretenimiento. Díganme amigos, si esto no solamente confirma y reafirma la gran nobleza de Daniela. Déjenme sus comentarios aquí abajo para saber si ustedes están brindando un apoyo constante a Daniela y a Héctor. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!